Pinceles y rodillos Rosarpin. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras. ¿Rompiste el parabrisas de tu auto? No te preocupes, el Parabrisas Centro tiene la solución. Vente y colocación de parabrisas en nacionales e importados. Grabado de cristales. Parabrisas Centro, Mitre 2247, 485-4914. Después de meses de mal juego, caos institucional y una conferencia de prensa bastante hipócrita, se terminó el breve ciclo del patón bausa al frente de la selección argentina y los nuevos viejos dirigentes comenzaron a buscar al sucesor. Así fue que empezaron a aparecer nombres como el del Cholo Simeone, que está haciendo un brillante trabajo en Atlético de Madrid. De hecho, ayer ganó el primer partido de cuartos de final de la Champions y parece ser el preferido de la gente, aunque no aceptaría el ofrecimiento. También apareció el nombre de Carlos Salvador Bilardo, que ya conoció la gloria con la selección y se autopostuló, pero no tendría consenso en la dirigencia. Y, cuando no, el infaltable de Caruso Lombardi, quien siempre está al pie del cañón, monta un show mediático armando su once ideal, pero después no lo llama ni la esposa. Más allá de estos nombres de ocasión, el sucesor de Bausa parece ya estar elegido. Se trata de Jorge Sampaoli. El actual técnico del Sevilla Español tiene todos los boletos para hacerse cargo de la Luis Celeste. Pero, ¿quién es Jorge Sampaoli? Aquí no es tan conocido, más que en el mundillo del fútbol. Sé que usted se lo pregunta. Le cuento un poco. Este casildense de 57 años fue un mediocre puntero derecho que solo jugó un tiempito en alumni de la liga casildense y una severa lesión lo obligó a colgar los botines cuando apenas tenía 20 años. Y, además, en Argentina solo dirigió un equipo. ¿Saben qué equipo dirigió? Acá cerquita, ¿eh? El argentino de Rosario, donde llegó en el año 1996 para disputar la B Metropolitana y la mano de Eduardo López, sí, de Eduardo López, cuando el Salaito era una especie de filial de la lepra. Luego, su carrera tuvo un ascenso vertiginoso que incluyó un gran paso por Emelec de Ecuador, una dorada etapa en la U de Chile y un título de Copa América con la selección trasandina tras vencer en una recordada final a Argentina por penales. El zurdo, como le dicen sus íntimos, es un ferviente admirador de Bielsa, también de la doctrina kirchnerista y del indio Solari. Yo no tengo mucho contacto con Bielsa, pero sí, sí tengo contacto de su sentir o de su manera de que juegan sus equipos y de cómo él logra transmitir a sus equipos esa filosofía. Entonces, eso nos hizo seguirlo desde mucho tiempo, desde Newell del 90, y estar muy cerca de él, aunque él no esté cerca nuestro. Como dice el indio Solari, entonces, seguramente no lo soñó. O quizás sí, quién sabe. Lo cierto es que Jorge Sampaoli, el zurdo de Casilda, el que en AFA solo dirigió a Argentino de Rosario, tiene todas las fichas para ponerse el buzo de la selección argentina de fútbol. Éxitos entonces, Jorge. Es el deseo de 40 millones.